Música Amigos de Prendiando y Nuestra Tele Internacional, soy Valeria Sierra y bienvenidos a una nueva aventura. En estos momentos estamos en una joya arquitectónica icónica en Hollywood, Florida. Estamos en el Hard Rock Casino Hotel. Acompáñenme para conocer las aventuras que tiene este lugar tan maravilloso. ¡Vamos! Música Miendas de diseñadores reconocidos y prendas exclusivas se convierten en la obra de arte más admirada por los turistas que las aprecian. Puedes encontrar desde detalles como llaveros o camisetas de Hollywood o el Hard Rock, hasta vestidos de diseñador para gala y cuadros exclusivos para decorar tus lugares favoritos. Desde que el Hard Rock abrió sus puertas en el año 2019, se ha enfocado en poder ser entretenimiento para toda la familia. Inclusive tiene una propuesta gastronómica bastante amplia. Pueden encontrar desde los platos más sencillos hasta los más elaborados. Y alrededor de 20 bares. Si están buscando algo con diversidad y diversión, este es el lugar. Música Este es el lugar donde la magia de los músicos se hace realidad. Es uno de los auditorios más especiales porque está al lado del casino y donde se presentan artistas de talla internacional. Por ejemplo, hoy vamos a ver a los Jonas Brothers. Música Así luce el Hard Rock Light desde adentro. Este es un escenario donde se presentan artistas de renombre internacional. Por ejemplo, hoy estamos gozando de una panorámica donde este escenario está prácticamente repleto. Como pueden ver, estamos en las sillas de mayor altura. Sin embargo, se ve el escenario de manera más cercana. Y todos, absolutamente todos los puestos podríamos decir que tienen un spot privilegiado para ver a su artista favorito. Música Les cuento que no son solamente 7 mil el número de personas que pueden asistir al auditorio a ver a sus artistas o sus artistas favoritos, sino también el número de prendas o piezas que decoran este hotel. Detrás de mí pueden ver el vestido tan elegante o tan ostentoso de Lady Gaga en la mitad de Michael Jackson y a mi izquierda de Amy Winehouse. Estas prendas no solamente son importantes por los artistas que la portaron, sino también por la historia que tiene este en el medio de la música y el entretenimiento en general. Música A tan solo unos pasos de estas decoraciones icónicas nos encontramos con la diversión que nunca duerme. Un casino abierto 24 horas del día los 7 días de la semana. Con muchas mesas de juego y diversión para diferentes edades. Si no quieren dormir y tener unos días de mucho entretenimiento, visiten este casino. Es sin duda uno sin igual. Música Amigos, me despido de este recorrido desde esta hermosa fuente. Cuéntenos por las redes sociales en arroba valesierra 123 y arroba treneando tv. Cuál fue su parte favorita de este recorrido. Nos vemos la próxima semana con una nueva aventura. Chao, chao. Música 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 Música